Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos. Excelente inicio de semana. Hoy es lunes y como siempre estoy contigo a los lunes de altitud. Déjame decirte que cuando estamos pasando situaciones que no sabemos qué hacer, de pronto soltaste tu antiguo trabajo, ese negocio que iba aparentemente bien, lo dejaste porque te dieron una mejor propuesta. O de pronto estás en una relación que crees que esta es la que va a funcionar y abandonaste a alguien que, bueno, le habías hecho muchas promesas. No sé, en algún momento de nuestras vidas estamos en esa situación que decimos, ¿qué hacemos? Donde puse toda la esperanza que esto iba a funcionar, como por ejemplo ese negocio, pues no está funcionando. Y de pronto soltamos y tendemos a mirar hacia atrás, mirar hacia Egipto. En el manual de la vida muestra una historia muy interesante que sería bueno que la leyeras, donde vas a aprender bastante acerca de esa situación. Donde Dios le había prometido a ese pueblo de Egipto sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. En el proceso empezaron a quejarse, a pesar de que Dios les proveía el maná y todas las cosas que necesitaban en el camino, como su ropa, su calzado no se desgastaba, etc. Pero ellos empezaron a quejarse porque las cosas no iban saliendo como ellos esperaban que iban a salir. Entonces empezaron a quejarse del pasado, cuando en el pasado estaban en esclavitud. Y empezaron a decir, ¿te acuerdas cuando comíamos cebollas y pan sin levadura? Y empezaron a decir las cosas que carecían. A veces nosotros estamos viendo Egipto. En vez de ver hacia adelante y decir, ¿sabes qué? Esto no funcionó, pero me voy a ir más adelante. Voy a seguir manteniendo la visión y las expectativas. Voy a crear una nueva estrategia de trabajo. Pero jamás tomes la decisión de regresarte a Egipto. Jamás tomes la decisión de dejar ese negocio en el cual a lo mejor no está funcionando en este negocio. Pero tú tienes la visión, tú tienes el empuje de emprendedor y de emprendedora. Jamás sueltes y abandones para ir atrás. Siempre, si vas a soltar, es para irte hacia adelante. Y si tienes que hacer una pausa, pensar, reajustar y acomodar, hazlo. Yo creo que este día puede ser un buen día para que lo hagas. Pero jamás, jamás regreses atrás. Siempre hacia adelante. Hacia la próxima. Aquí estaré. Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos.